Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Sacaron al enanito? ¿Lo sacaron? Sí, sí, sí. Vladimir, venga. Después me revuelve un poquitito el jugo mientras yo me voy para arriba. Bueno, ¿con qué? ¿Eh? ¿Me revuelve? No, no, me revuelve. Son de lo peor. Me revuelve el jugo, quiero decir el jugo de naranja. Es naranja, oye. Es naranja. Que me revuelva el jugo de naranja. Me queda revolviendo. Me queda revolviendo. Yo me voy adentro un poquitito. ¿Llegó la chica, la invitada? Es top, top, top. Top, top, top. Bueno, yo me vestí un poco de modelo porque venía ella. Cuidado. Es la hora de la merienda. Con una galletita. Ay, Dios. Con una galletita. Atenta, Bárbara. Acción. Buenas, ¿qué tal? Soy Bárbara, don't worry. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque el programa sale en distintos momentos de la televisión argentina. ¿Cómo le va? Soy Bárbara Dougour. Sombrero las 24 horas del día. Me lo dijo mierda de grana en Punta del Este. Sombrero hasta para cagar. No me lo dijo de esa manera ella, ¿eh? Tengo un vestido todo combinado. Mira, son los colores que se vienen en esta temporada. Es el violeta, mira, tiene todo como piedritas. Y este verde, como verde limón, verde no sé qué. La verdad que este atuendo es top, top, top. Tengo el pelo soplado por Ricky. Bueno, hoy tenemos... ¿Vladimir revolvido? Bueno, hoy tenemos un programa imponente contra el colesterol. Nos visita Newman Nicole. Lo dimos vuelta porque era muy difícil. Adelante. Qué divino, Nicole Newman, por favor. Cómo has crecido. De lejos te saludo. Porque tengo... Estoy muy maquillada, porque en el verano hay que maquillarse mucho. Qué físico. Dame una vueltita, a ver. Bueno. Dios mío. ¿Cuántos años tenés ahora? Te puedo preguntar eso, ¿no? Sí, dieciocho. Dieciocho. Todavía lo digo. Todavía lo decís. ¿Empezaste de niña a niña? Sí, a los doce. A los doce. ¿Fue esto una de las primeras modelos más chiquitas que empezó? Sí, la más chiquita. La más chiquita. Bueno, toma asiento, Nicole. No, gracias. Muchas gracias por venir. Nosotros sabemos que las modelos están muy ocupadas día y noche. Y sobre todo, cambiando la temporada, deben estar haciendo las fotos, cosas para ahora, para la temporada que viene. Sí, sí. Estamos empezando con los desfiles, las nuevas campañas de ropa y todo. Ajá. Ajá. Hiciste de todo vos desde que empezaste. Porque en Punta del Este tuviste un bar, restaurante, una cosa así, este año. Sí, este verano empecé con eso, que bueno, me asocié con un empresario ya conocido en Punta del Este. Y bueno, estuve con un bar ahí en la barra. Qué bárbaro. Y también te reencontraste con tu papá que hacía tiempo que no lo veías, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro. Tu papá es más lindo que tu novio, ¿viste las fotos? La verdad. La verdad. ¿Cómo va a salir esta chica si la madre es divina y el padre también? Sí. ¿De qué origen es tu apellido? Mi apellido, Neumann, en realidad es alemán. Alemán. Porque el de tu papá es complicadísimo. Sí. El de mi papá es austríaco y es complicadísimo. Austríaco. Oíme, ¿y vos qué meta te pusiste? ¿Así sea como Valeria Massa de ir por el mundo? ¿Te vas a quedar acá? ¿No sabes todavía? No, no sé. Yo voy viviendo lo que se me viene presentando. De hecho, ya estuve trabajando un poco en París y este año tenía ganas de ir a Nueva York, pero hay que ver, porque sola, de nuevo, no sé si me animo. Claro. ¿Y qué? ¿Te irías con tu novio o alguna cosa así? Por eso. El año pasado me fui con mi novio y más o menos me la banqué, pero extrañé muchísimo. Y este año él ya está con sus cosas, sus planes, sus proyectos. No me lo puedo llevar pobre de nuevo al exterior, así que me tendría que ir sola. Y, escúchame una cosa, ¿es muy duro porque no dan bola allá? ¿Estás sola, sola? ¿Hablan con vos, por ejemplo, otras modelos de allá o no? Sí, hablan, hablan. Lo que pasa es que mucho tiempo hacerte amigos no tenés por qué. Claro, empezás a hablar con uno y ya tenés que salir corriendo para el otro casting, ¿entendés? Ahí, oíme, ¿y para el físico vos tenés que cuidarte o es natural? Yo, la verdad, no me cuido nada. O sea, el año pasado empecé a ir por lo menos tres veces por semana como para decir, bueno, hago algo, me mantengo y ya. ¿Tipo gimnasia, tipo correr, caminar, todo eso? Claro, hago cinta, un poco de aparatos para marcar. Pero lo demás es natural. Sí, sí. ¿Y comes bien? Y empecé también hace un año a comer un poco sano, porque antes me mataba helado, dulce leche, chocolate, de todo, y ahora es como que digo, bueno, trato de no comer frito y esas cosas. Ajá. ¿Vos creés que las modelos piensan o no piensan? No te enojes por la pregunta, pero viste que en general se dice, las modelos no piensan, andan por la pasarela con la cabeza hueca, las modelos... No, el otro día se lo pregunté a Iván de Pineda y dijo, nada, no piensan nada cuando desfilan. ¿Hay que pensar en algo cuando desfilás o no? Ah, cuando desfilás... ¿Qué pensás? Soy divina, míreme a mí, mira qué linda me queda la ropa, todo eso. Es que claro, cuando desfilás tenés que pensar que vos sos la reina, ¿entendés? Para lucir bien vos la ropa y llamar la atención. Ajá. Que no quiere decir que cuando te bajes lo sigas pensando, pero digamos, te tenés que poner como en ese papel, ¿entendés? Bueno, ahora soy yo y salís con toda vestida. ¿Acá te hicieron algún vacío cuando empezaste tan chiquita y se hablaba tanto de vos? Porque todo el mundo decía Nicol Neumann, Nicol Neumann, tu nombre se puso como una marca. Sí. Las más grandes que decían, mirá la esta que viene, ¿no? Eh... Tengo buena onda con algunas y tuve alguna situación que otra, pero bueno. Pero son cosas de cualquier profesión. Sí, sí, de cualquiera. ¿Y tu calle quién lo fija, tu mamá? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y te hace ganar bien? Y sí, gano lo que tengo que... lo que me merezco, digamos, para no decir ni mucho ni poco. Qué divina que es. Bueno, te queremos agradecer mucho que hayas venido. Te deseamos que tengas mucha suerte, que seas como un... Todo el mundo dice Valeria Massa porque Valeria Massa es la que más se nombra, pero que hagas la carrera, que tengas ganas de decir y que te vaya bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Hemos tenido a Nicol Neumann con nosotros. Venga, Vladimir. No la toque a la chica que tiene novio. Vladimir es muy tocador. Te agradezco. Parate que así te vemos cuerpo entero. Mirá lo que es esta mujer. Dios mío. ¿Vos sabés que a mí me dicen que yo tengo algo de ella? ¿Eh? ¿Vuesa? Chao, Nicol. Muchísimas gracias. Vladimir, le le jugo si quiere, el jugo está bueno. Bueno, señora, qué nota que hicimos, ¿eh? Si usted está en su casa, se le cortaron la luz y quiere, no sabe qué hacer, salga a la calle, vaya a alguna agencia y anótese para ser modelo. No sé, por ahí si tiene sobrepeso, primero adelgace, hable con Marita. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Soy Bárbara, don't worry. Gracias.